y el día de hoy tenemos otra casa aquí en venta prácticamente con precio de remate aquí en aqualina tres habitaciones dos baños recién pintada por dentro está súper buena vamos a explorar la estacionamiento para un auto tenemos verjas ya no hay que invertir en las verjas tenemos el área aquí de sala con su abanico área del comedor totalmente pintada adentro aquí tenemos el área de la cocina limpiecito aquí están las pinturas tenemos la bandería en la parte de afuera vamos a ver los cuartos cuartos principal súper súper amplio vean todo este espacio que hay aquí con su buen closet baño privado vamos a ver los baños secundarios cuartos secundarios cuartos secundarios excelente 0 0 rastros de gotera en el techo si tenemos el otro cuarto excelente no hay ni una sola gotera todo en excelentes condiciones vamos a verla por fuera para que se lleven la idea de propiedad es prácticamente una ganga tengo súper precio tres habitaciones dos baños bien amplia aquí falta un costado para terminar la cerca y poder cerrarla a la mitad tenemos cerca un costado tenemos cerca al fondo faltaría esta cerca de aquí y si cerramos al costado queda totalmente cerrada la casa así que buenos amigos aquí tenemos otra propiedad prácticamente el remate excelentes condiciones contáctenme al 6981 5000